hola gente como están soy alejandro desgastin hoy venimos con un nuevo vídeo de reacción vamos a ver toby al col vídeo oficial no escuché nunca toby este vídeo me lo recomendó pablo y nacho por lo que google así es rápido vi que participó de algunas batallas freestyle si no entendí mal y creo que de río negro así que corréjame si me equivoco así que bueno vamos a escucharlo mientras crees que se vuelve difícil la vida que las miradas no son lo que parecían que todos se sofecan la cara mentían porque cada mañana todo se malvía no sé si es el alcohol pero veo borroso desde sabe que mintió aprendí del dolor más que cualquier cosa que en mi vida me pasó tirado en el sillón pensando preguntándome si ahora estaré mejor pero eso ya pasó pero si lo pienso voy a decir que sí cada vez que me fui si fue por mí forma de alejarme de todo lo que vi hace frío en abril ponele fin que ya no me agrada últimamente fingir que amparada pero camino por la street como si supiese de que tanta vive pero sé que moría no entra bebé y no quiero nunca más estará así dale a come with me no paro a ver la locación callejera está buena en la todos los días del tren chupando alcohol el tema obviamente el outfit de él así como normal caminando por la calle con la bandolera y el tema es un trap clásico para mí a mi modo de entender el beat tiene una fuerza está muy bien hecho muy bien hecho como los bajos como que están acompañados por algún instrumento me parece que de viento pero con una nota bajísima este y es re pegadizo lo por cómo arrancó supongo que de hacer el estribillo digo clásico porque tiene el hi-ha común usa un poquito autotune como recurso hay parte rapeo y parte cantada canción romanticona pero no me importa si es más de lo mismo si está bien hecho y está bien hecho hasta ahora por lo que vení está bien hecho con lo cual a mí no me molesta bueno a ver yo escucho ya saben new metal que se yo y muchos dicen eh otro new metal que me importa si está bien hecho y me gusta como suena y esto es lo mismo me gusta como suena así que vamos a seguir escuchando como si supiese de que tanta viví pero sé que morí mientras viví y no quiero nunca más estar así tal como with me soy 17 de esa mierda mala mucho más aprendí como como decís como decís no vale la pena pelear por esta shit yo no me equivoco cuando quiero decir que no sé si ese es el alcohol pero veo borroso desde sabe que mintió aprendí del dolor más que de cualquier cosa que en mi vida me pasó tirado en el sillón pensando preguntándome cuando estaré mejor pero eso ya pasó pero eso ya pasó no sé si ese es el alcohol veo todo eso es lo que se hace es está muy bien muy bien te da así como ganas de de cabecear y es más lo digo siempre pero esto es todavía así con una con una guitarra distorsionada haciendo eso a lo mejor no pegaría tanto porque es más más romanticón pero me gustaría probarlo por lo menos para ver cómo suena lo probaría yo haría el intento este me gustan las voces de él atrás esos coritos que mete quedan muy bien en la caja allá lejana este y me gusta me gusta lo que está haciendo cuando tiene lindos efectitos esa como lucecita cuando él hace los movimientos como él de colores como que se va moviendo eso tendría que ser lo mejor Pablo como se llama el efecto pero me gusta así que sigamos pero eso ya pasó no sé si es el alcohol veo todo borroso y no consigo explicación otra madrugada que no entiendo qué pasó nena cuando llegue no me fijas un perdón hay cosas como hay cosas que no cambian con el tiempo como hay cosas que si duelen y no salen de mi no hay cosas que si duelen y no salen de mi no hay cosas que si duelen y no salen de mi y no salen de mi no sé si es el alcohol veo todo borroso y no consigo explicación otra madrugada que no entiendo qué pasó nena cuando llegue no me fijas un perdón no hay cosas como hay cosas que si cambian en el tiempo como yo hay cosas que si duelen y no salen de mi no hay cosas que si duelen y no salen de mi y no salen de mi es que yo no entiendo cómo fue cómo esa mierda pasó cómo eso sí se repite otra vez está buena la parte filtrada y que de pronto arranca sin el filtro y me imagino eso con auriculares y tú qué pasó está bueno es muy pegadizo el estribillo y él está usando el autotunner como recurso y queda bien porque lo usa bien el autotunner hay que usarlo si queda bien digamos como todo como siempre digo sin exageración está buenísimo así que dale que va repite otra vez eso se repite siempre siempre eso se repite siempre yeah eso se repite siempre siempre eso se repite siempre siempre no sé si es solo al fin no sé cómo lo haces te lo harías Quedó re bajón, borbago Pero bueno, se bajó la botella de vino Me gustó mucho Está muy bien, muy bien Es un clásico trap Con todos los condimentos del trap El hi-ha, un buen beat Lindo pianito, sobre todo el final Me gustó El ritmo como que tiraba Esos golpes un poquito para atrás Estaban genial Me gustaron los efectos que le metieron Tanto de autotune como de filtrado El estribillo era lindo Cuando tuvo que rapear Rápido, metió un flow rápido Metió un flow tranqui Cantó, ya que es Bien, bien, muy prolijo Muy, muy prolijo Así que 10 puntos, Toby La verdad que me gustó Si es bueno Si les gustó a ustedes también Pónganle like Suscríbanse al canal Campanita para que les avise De los nuevos videos que vamos sacando Y nos vemos la próxima Éxitos ¡Gracias! 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 ¡Vamos!